Con cariño para mi padre Siento que me hablas muy cerca al oído Siento tus pasos y me llega el perfume de tu amor Me muero por verte, pero nunca lo haré Pues lo que hiciste no tiene perdón Me traicionaste cuando más te quise Y me humillaste cuando más te amaba yo Pues hoy prefiero antes de verte Con mucho orgullo la muerte Pues hoy prefiero antes de verte Con mucho orgullo la muerte Y cómo olvidarte mi amor Si siempre te llevo en mí Cumbia Quiero olvidarte y no puedo Cuando trato de olvidarte más te quiero y te recuerdo Siento que me hablas muy cerca al oído Siento tus pasos y me llega el perfume de tu amor Me muero por verte, pero nunca lo haré Pues lo que hiciste no tiene perdón Me traicionaste cuando más te quise Y me humillaste cuando más te amaba yo Pues hoy prefiero antes de verte Con mucho orgullo la muerte Pues hoy prefiero antes de verte Con mucho orgullo la muerte El grupo 5 Pero que sí ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.